hola vamos con el último vídeo de estas zonas con propensión a corroerse vamos viendo otras zonas distintas a las que hemos visto que son las principales pero tenemos otros puntos que tenemos que tener en cuenta que no pueden ser problemáticos como por ejemplo los tubos las mangueras los racores etcétera son bastante están construidos con materiales bastante resistentes a la corrosión pero como están hechos con materiales finos de poco espesor el que aparezca un poco de corrosión puede provocar el fallo del conducto así que examinaremos las conexiones de los tubos y de las mangueras y buscaremos abollamientos o depósitos de agua que se me formen sobre la manguera o de ciertos líquidos esa suciedad si las mangueras están demasiado duras o de coloraciones etcétera también inspeccionaremos tendremos que tener muy en cuenta los bordes por ejemplo en estructuras tipo sándwich debemos evitar a toda cosa que las estructuras tipo sándwich absorban humedad si son metálicas me va a provocar corrosión si no son metálicas no me provocará corrosión pero me van a provocar delaminación así que tanto en un caso como otro debe de estar perfectamente sellado no debería estar así como está aquí que se ve el honeycomb de esta estructura sándwich se ve claramente esto tiene que estar perfectamente sellado en este caso no es metálica y los procesos los bordes y los taladros que efectuemos los taladros para unirlo a otras piezas tenemos unos taladros esos tienen que estar perfectamente sellados para que no entre humedad como os digo si es una pieza metálica tendremos problemas de corrosión si es una pieza de materiales compuestos como vemos en esta fotografía no tendremos problemas de corrosión pero si de de laminación es como estudiamos también en capítulos anteriores los cambios de control de qué material son los cables de control tenéis aquí lo hemos visto en el tema anterior son aceros con una resistencia a la corrosión importante sobre todo son aceros inoxidable con lo que mucha tendencia a la corrosión no tienen pero lo mismo si nos aparece corrosión en un cable de mando no la detectamos porque los cables de mando no están a la vista precisamente y se nos rompe pues podemos tener un problema grave así que bueno que tendremos que hacer pues limpiar periódicamente el cable limpiar periódicamente el cable y los elementos asociados las poleas todo este tipo de los tensores etcétera y se aplicarán compuestos preventivos suelen ser compuestos preventivos que van pulverizados en un spray a la red inspeccionar el cableado vemos un poco en estas figuras y en este vídeo que os dejo por aquí en este enlace también lo vais a poder ver qué es lo que haremos retorceremos el cable para abrirlo y ver cómo está en su interior lo doblaremos y le pasaremos un pañito y si el cable los tenemos cables rotos el pañito se quedará enganchado y de esa manera determinaremos si tenemos ese cable donde vamos a encontrar los daños más frecuentemente en el apoyo en las poleas es donde tendremos que inspeccionar aquí en la mitad del cable este cable que viene por aquí pues aquí va a ser raro que pase nada que se corroa o que le pase nada es en los apoyos donde va machacándose va incluso rozando no si hay algo de deslizamiento entonces ahí es donde tendremos que inspeccionar el cable otras zonas los depósitos de combustible sobre todo porque podamos tener corrosión bacteriana en el fondo del tanque de combustible se nos acumula agua y ahí pueden proliferar estos microorganismos si tenemos tanques del tipo integral en donde las paredes son metálicas de la propia estructura podemos tener ese tipo de corrosión qué es lo que se hace bueno estos tanques se revisten con materiales protectores y los combustibles también llevan una serie de biocidas y fungicidas que me previenen la aparición de estos de estos organismos en los depósitos más los componentes o conectores eléctricos también los aislaremos convenientemente por lo que hemos visto una pequeña resistencia que me aparezca en un conector eléctrico puede generar una caída de tensión que haga que el componente al que alimentan no funcione bueno se emplean todo tipo de juntas tóricas y casquillos que sellan perfectamente aíslan a los conectores eléctricos y bueno si se sospecha de que puede haber corrosión pues bueno procederíamos limpiaríamos eliminaríamos esa corrosión otro punto posible otro otra zona el manparo de presurización posterior en ese manparo corremos el riesgo de que se contamine por fluidos los fluidos tienden a ir a esa parte trasera y me pueden perforar el manparo de presurización de tal manera que perdamos presión diferencial normalmente esta parte se inspeccionará mediante rayos x porque es una zona de difícil acceso bueno si existen agujeros de inspección se realizará una inspección visual o con boroscopio si pudiéramos acceder lo que pasa es que algunas aeronaves este manparo es de difícil acceso a la hora de inspeccionar así que en ese caso si fuera de difícil acceso utilizaríamos pues rayos x o bueno veríamos a ver otros métodos fijaros aquí esta zona el agujero que tiene esto es muy exagerado es un agujero muy muy importante pero podríamos llegar a este caso tan extrema vale esta zona sobre todo la zona de unión del manparo con el piso que es donde se me pueden acumular los fluidos es la zona en donde se me pueden generar esto esta corrosión y hasta aquí las zonas con propensión a corroerse muy importante tenéis que conocerlas es un punto clave dentro del módulo 6 de materiales equipos y herramientas dentro del tema de corrosión así pues a darle duro un saludo